que más vende es el morbo infantil y como ese morbo mueve muchísimo eso es lo que intentan hacer estas chicas este ha sido el tema del día indudablemente es esta chica de only fans bueno el tema del día en la comunidad inglesa esta chica de only fans que se llama sophie rain yo no la conocía no tenía ni idea de quién era pero creo que ganó porque estuve viendo otros vídeos al respecto y creo que ganó como cuarenta y tantos millones con el 43 millones mira en este vídeo donde lo vi miren esto voy a ponerle la traducción pero esta es estilo de la chilena se los debo a ustedes chicos muchas gracias a sus pajas yo gané 43 millones esta es increíble thank you so much thank you so much thank you so much la gente a día de hoy es tan fácil de manipular bro que que tiempo más más lindo para para los manipuladores pero for making a not rich from only fans this girl apparently made 43 millones 43 millones you are aware that like you're the final boss when it comes to right is that what they say i just need to know like how much are you making a month i actually like kind of tearing up four million dollars y es precisamente por eso que que gana los millones de dólares que gana porque ella sabe jugar el papel que tiene que jugar perfectamente es una chica que sabe a las mismas maravillas lo que está haciendo y es muy inteligente de una manera maquiavélica si se quiere pero es muy inteligente lo que está haciendo o sea está jugando a ser ingenua a ser una niña pequeña que no sabe lo que hace es increíble million dollars in a month she even thank the top sim for spending five million dollars on five million dollars bruv doscientos dolores de propina bruv i hope the world can see now what's really going on out here cuz it's getting ridiculous y esto fue el vídeo que hice hoy en devolucionarios lo que pasa que está en amarillo no sé por qué me lo pusieron amarillo porque no no puse nada de ella pero bueno me lo pusieron en amarillo o sea me lo desmonetizaron y por eso no está teniendo un buen alcance pero este dinero este vídeo entero ya lo traduje en devolucionarios y esto y lo voy a repetir aquí porque probablemente este vídeo llegue más lejos que subiendo evolucionarios esto es lo que más están haciendo estas chicas a día de hoy y voy a decirlo con todas las letras estas chicas quieren aparentar ser lo más infantiles posible lo más niñas posible lo más ingenuas posible precisamente por eso porque el morbo que más vende es el morbo infantil y como ese morbo mueve muchísimo eso es lo que intentan hacer estas chicas que aunque tienen veintipico de años ya veas que se ponen orejita de gatito y todo muñequito por atrás y se tratan de infantilizar más como mismo lo digo de ellas lo digo de un montón de streamer y un montón de que ok hay quien me puede decir bueno pero el que quiera pagar que lo pague que lo pague pero pero que esta es la realidad esto es lo que están haciendo es que dice eso por entero al menos eso creo la palabra ahora la tienen como contenido adulto por eso se dice página azul o naranja para evadir esas restricciones ah puede ser eso entonces porque si yo dije only friend y aquí se hace la que ella no sabe como le dijiste only friend only friend only fan y como que no sabía lo que lo que lo que significaba viste se hace como bien la ingenua la que no yo solo quería hacer algo gracioso enseñando todo mi cuerpo y ya está y haciendo no por ah es increíble y ni siquiera se gasta la plata en travestis idola madridista hubiéramos comprado a esta mina que no me acuerdo el nombre cómo se llama sophie rain hubiésemos comprado a sophie rain esto en vez de a para que le diera más motivación a los jugadores boludo yo que sé a mí la even steven a smith had something to say about this madness sophie rain made more money on only fans than many of the nba's biggest stars anthony davis 43 millones luca donches 43 3 john 43 anthony edward 42 harley burton 42 cari eving harley burton está cobrando 42 millones para iris es un buen representante cabrón no digo que sea malo pero y ya moran 36 na mana todo al revés boludo ya moran es que tenía que estar ganando 45 millones ahí jate joder el mejor jugador de la nba cobrando esa mierda sayon que ni juega boludo cobrando 36 millones dios mío sayon es mbappé en madrid boludo dios mío right here anthony davis luca donche kairi ervin anthony edwards look at the money that they're making 43 43 43 42 million for anthony edwards right in fact this platform has grown so much that in 2023 only fans content creators earned a total of 6.6 billion dollars which exceeds the total of salaries earned esto ya se los había dicho en un video que las de only fans estaban ganando más dinero que los jugadores de la nba by the entire national basketball association which was at 4.9 billion dollars according to basketball forever miss rain says she is a devout christian and a virgin so sophie made 43 million and almost five million from charlie i guess he might be the horniest man in america let's not forget that mba se ha ido un poco al traste por la exagerada estrategia de los equipos de arriesgarse más con los trigueros que con los que donquean bueno pero cobrarían a ya entiendo lo que estás diciendo no no pero igual la nba está en en o sea estamos hablando de unos números todos los años sube el límite salarial y es una locura no por los tripleros no ha bajado como decir en la apreciación por la nba la nba sigue cobrando una cantidad de dinero enorme en el 150 dólares a month and the average nba yearly salary is nearly 12 million dollars sims still need to be ashamed of themselves for making these donuts rich though it's ridiculous excuse me would you rather a hundred dollars or to go on a date with me oh my god seriously yeah this cannot be true yeah i want to know i want to date with you yeah no i'm fine i'll take the money one night with me or five thousand y si enferma no te has visto o sea a veces la gente tiene dollars five thousand dollars ten dollars always money one dollar always money 50 cents still money cray young this is my 100 hermano 100 you invite to be my first nba player on top tour let's go hawks we need to leave these donuts in 2024 and she just got exposed by coffee zilla for scamming people the next day i have questions i have questions i'm raising my hand hey guys coffee zilla hey david aquí ya aquí ya va a cambiar el tema entero así que yo de los principales que quería hablar era esta mina que la traducción de todos modos porque si no quieren ir a devolucionarios la tengo aquí yo la puse en mi twitter la tengo aquí bueno no está traducido les miento eso a los cosas donde creo que es por aquí donde dice que no quiero que nadie piense eso sobre mí no soy cristiana y yo sé que se ve raro y como como tú lo llamas como tú lo llamas only friend only fan yo no hago nada de eso con con mi familia yo solo estaba tratando de hacer redes sociales y esas cosas solo quería ser un influencer y aquí explica se hace la víctima después y dice que que la despidieron de su trabajo porque había vieron un vídeo no por de ella pero que no era ella realmente la que la que había hecho el vídeo no porque era otra persona que se parecía mucho a ella y que la despidieron de su trabajo porque por ese vídeo pero ella le explicó a su jefe que no era ella que era otra persona ya es buscando rating recuerdan lo que pasó con pereira bueno es exactamente lo mismo es buscando jóvenes pelotudos bueno o viejos verdes pelotudos que le paguen el dinero de de only fan es es así lamentablemente es así mis hermanos es así es increíble pero pero es lo que hay lamentablemente es lo que hay increíble 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 cuando veo esto y más que tienen que aparentar cada vez ser más niñitas y más niñita y más niñita y más niñita y más niñita precisamente para que la busquen más es lamentable es bastante lamentable